La panelista ocupó su espacio de radio Mitre, y le dijo de todo a la parejita del momento. La historia de amor frustrada de la China Suárez, y Mauro Icardi no deja de dar aristas en la que se meten los propios protagonistas y también muchos extraños periodistas. Esta no es el caso de Marina Calabró, quien se luce a diario en su columna del programa radial de Jorge Lanata, que no deja de pegar palos para todos lados, pero el dibujo cayó como anillo al dedo. Los chicos le dieron de comer a todo el país con lo que les pasó junto a Wandanara, y todavía son muchos los que viven de ese romance truculento, incluso un famoso se dedicó a vender remeras con las frases que dejó el tema en cuestión. Con las cosas algo más claras, por supuesto, ya se sabe que Wanda se habría reconciliado con Icardi y se fue a Dubái a descansar, y la China se muestra cada vez más cerca de un español. Allí fue que la Jot Calabró se puso a hacer un repaso, y pescó un detalle que pasó por alto a muchos otros periodistas del mundillo del espectáculo entre tanto chisme suelto. Todo esto se dio en el aire de Radio Mitre, claro, por una infidelidad que no se consumó ustedes escribirían ocho páginas de descargo, preguntó. Bueno, la China hizo eso. Entonces ahora todo es folclore y color que, sinceramente, no lo creo. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que ahí se mataron a besos y todo lo que uno pueda imaginar. Pero ahora tienen una necesidad de sostener la familia feliz, y de que esto fue una travesura, siguió. Entonces la historia del sexo furioso, tira abajo la posibilidad de arreglar las cosas fácil. De paso le pasa a Icardi un talonario de factura, y lo dejan en un lugar donde se le juegan cuestiones de virilidad y se la hace parir. Pero es tapar el sol con las manos, Cerro Marina Calabró con una muy buena mirada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Pasó algo en ese hotel de lujo en París? ¿O fueron solo besos y fiebre? Ya tendremos más data precisa. Cuando los protagonistas se animen a contar toda la verdad y nada más que la verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.